Como cantaría Barney la canción Albur de Amor de Antonio Aguilar, así dice, y dice así Y yo era muy gordito Me quiero, yo, tú a mí Juntos somos una familia Y yo me quiero Ya era sincero Albur de Amor Y yo a mi vida Es como un bien Lomame, güey